¿Qué es el proyecto Ecosólido? Imagina vivir tres años debajo de una cama. Yo viví tres años debajo de una cama. A tal punto que cuando ese lugar donde yo viví todo ese tiempo se convirtió en mi cueva, en mi lugar. Ahí fue donde nació el proyecto Ecosólido. En ese lugar, debajo de esa cama, en ese techito cubierto con una cortina improvisada. Y ahí yo empiezo a esbozar esas ideas. Hoy hay una paz en el centro de La Joyita que viene desde aquellos tiempos debido a todo esto. A que muchachos de diferentes pabellones tenían que trabajar y se usó esa coyuntura para lograr esa paz que hoy hay que todos los pabellones no tienen problemas entre sí. Si estamos en este sistema, estamos en esta condición de reo, tenemos que lograr hacer algo fundamental para que también otras personas que están en esta misma condición con la que la encontramos nosotros, poder crear conciencia de que sí se puede mejorar. Sí podemos dar algo mucho mejor de lo que la gente piensa de lo que nosotros hacemos en este lugar. También tenemos lo que es artesanías de llantas reciclables. Están las guacamayas, están los maceteros y está una moto que estamos haciendo también. ¿Cómo va a funcionar? Esa es una moto estable. Es como prácticamente un colombio. Los niños se montan, juegan con ellas y sus padres les toman fotos como en otros parques recreativos. En algún momento el promedio de desechos por privado de libertad era de 0.6 libras diarias. Si multiplicamos 0.6 libras diarias por la cantidad o la población del penal, está alrededor de, ahora mismo creo que de las 5.000 personas, nos da alrededor de una tonelada y media diaria. De eso, un 80% aproximadamente es lo que Ecosolio está procesando. El material que utilizamos aquí en realidad es material que en un tiempo se desperdiciaba o se botaba, pero hoy día se le da una reutilización a esto, ahorrándole también al sistema gastos de camiones, gastos de diésel, gastos de personal que trasladaban el material orgánico a botarlo y ahora se está reutilizando nuevamente. Ya estando en Ecosolido, vimos la oportunidad de crear algo más, porque veíamos que se estaba haciendo casi todo. Se recolectaba, vaciamos algunos orgánicos. Bueno, el ciclo completo del proceso se estaba dando, pero sentía que podíamos dar mucho más. Entonces nos reunimos a hacer un análisis de qué podíamos hacer. Ahí surge el vivero. Sembrando Paz y Ecosolios es el mismo programa. Lo único que es un crecimiento, porque los dos se necesitan mutuamente, porque son programas ambientales. El abono orgánico que hace Ecosolido, pues nos ayuda a nosotros a mantener vigorosas nuestras plantas, a darle nutrición. Hay muchas lecciones aprendidas aquí. Lecciones aprendidas para las personas que son privadas de libertad. De nuestra parte también hemos tenido muchas lecciones aprendidas a nivel interno. La hicimos un poco saliendo de lo que son las normas nuestras. Entonces tuvimos que salir de nuestra zona de confort. Y eso yo creo que para nosotros todo es un aprendizaje. De aquí a nuestra delegación regional en México y nuestra sede en Suiza, en Ginebra. Todos están al tanto de este programa. Que todos están pidiendo conocer más, porque esto es único. Nosotros somos una institución que el año pasado visitó casi 2.000 cárceles en casi 100 países del mundo. Y poder destacar un programa así en un país y saber que no hay ninguno así en todo el resto de los lugares que estamos visitando demuestra mucho la importancia que ha tenido este programa. Más importante para los privados, pero también para todos los otros que trabajan en este ambiente y que se puede aprender mucho de esto. Al momento que conocí el programa, me impresioné. Me siento orgulloso que personas privadas de libertad cuiden el planeta. Es un mensaje definitivo a nuestra sociedad. Si ellos, estando cerca de un centro penitenciario, logran este tipo de programas y proyectos que vienen a contribuir y a cuidar el medio ambiente, ¿qué podemos hacer en la sociedad? El proyecto Ecosólidos es una idea que el Ministerio de Gobierno agarró, la perfeccionó, nos gustó, lo estamos implementando y lo hemos convertido en un programa debidamente reglamentado a fin de poder devolverle a esas personas privadas de libertad que elaboran en este proyecto un granito de arena en cuanto a su resocialización. ¿Qué pasa cuando salimos de prisión? Hoy día tenemos algo que se llama GeoAzul que está en proceso de ser fundación donde le damos la oportunidad a los muchachos que han pasado por esta experiencia que tengan una oferencia laboral cuando vayan o que cumplan para aplicar por una libertad vigilada o trabajo comunitario. De hecho, aquí tenemos gente con trabajo comunitario. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Somos sus oferentes laborales. Nos presentamos en sus audiencias y nos hacemos responsables por ellos para darle una oportunidad laboral. Bueno, la sorpresa cuando nos viene el documento que nos dicen que nos absuelve se me vino todo a mi cabeza y alegría y felicidad porque digo mire, se hizo justicia y voy a volver. Pero también me daba un dolor saber que todavía quedaban compañeros casi por la misma causa casi por la misma situación y van a quedar personas ahí. Y es por eso que tomé un reto en poder seguir ayudando estando afuera conseguir un trabajo que tuviera que ver ligado con aquello porque yo sí creo en la transformación de las personas. Yo sí creo que la gente puede cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!